La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Si Jesús de Nazaret retornara a la Tierra hoy en día, ¿reconocería la religión que está usando su nombre? Esto es lo que pregunta el Dr. Roderick Meredith al principio de su interesante tesis, Restauración del Cristianismo Original. Y la única respuesta que cualquier persona informada puede dar es un irrefutable, indiscutible, inequívoco, no la reconocería. El Dr. Meredith continúa, El ser humano ha torcido tanto las enseñanzas de Jesucristo que la religión que lleva su nombre no tiene prácticamente ninguna relación con lo que él y los apóstoles realmente vivieron y creyeron. ¿Pero entiende esto la persona creyente común? ¿O siquiera le interesa? ¿Y qué hay de usted? Aunque parezca asombroso, la iglesia que fundó Jesús ni se parece a aquellas que se llaman a sí mismas cristianas. Y este es un hecho tanto bíblico como histórico. Notemos este enunciado por el historiador eclesiástico Horlbet acerca de qué tan rápidamente la cristiandad del primer siglo se mutó en algo muy distinto. Por cincuenta años después de la vida de San Pablo, un velo cayó sobre la iglesia, a través del cual intentamos mirar vanamente. Y al final, cuando es quitado, cerca del año 120 de esta era, con las escrituras de los primeros padres de la iglesia, encontramos una iglesia que en muchos aspectos es muy diferente de aquella de los días de San Pedro y San Pablo. Estos cambios no se detuvieron, sino que continuaron hasta el punto en que la iglesia no solo era muy diferente en muchos aspectos, sino verdaderamente irreconocible. Horlbet describe algunos de los cambios que se infiltraron durante los próximos siglos. Distintas formas y ceremonias del paganismo gradualmente se infiltraron en la adoración. Algunas de las antiguas fiestas paganas pasaron a ser festividades de la iglesia con un cambio de nombre y adoración. Alrededor del 405 de la era presente, imágenes de santos y mártires comenzaron a aparecer en las iglesias, en un principio como memoriales, luego en sucesión, veneradas, adoradas y alabadas. La adoración de Venus y Diana fue sustituida por la adoración de la Virgen María. La cena del Señor pasó a ser un sacrificio en lugar de un memorial, y los ancianos evolucionaron de predicadores a sacerdotes. ¿Le importa a usted algo de esto? Debería importarle. Si quisiera descubrir por qué debería importarle, ¡Acompáñenos! Una calurosa bienvenida a todos, de todos nosotros aquí en el Mundo de Mañana y la Iglesia del Dios Viviente patrocinador de este programa. El programa de hoy no es para los débiles de corazón, porque lo que va a escuchar es conocimiento peligroso. Es peligroso porque si es verdad, y lo es, demandará una respuesta de parte suya para hacer una decisión. Dios lo hace responsable a usted por lo que hace con lo que sabe. Y el no hacer nada es una decisión. La cristiandad de hoy está muy lejos de aquella de Cristo y sus apóstoles. En realidad va más allá de estar muy lejos. Es una religión totalmente distinta. Si esto suena alarmante, deme posibilidad de probárselo desde las páginas de su propia Biblia. Hay tantas diferencias que no tendremos el tiempo de poder cubrirlas todas, pero aquí hay tres doctrinas que Jesús y sus apóstoles enseñaron, que son rechazadas, razonadas a conveniencia, sustituidas y contradichas. Número 1. Jesús y sus apóstoles guardaron la ley de Dios. Consideremos por qué algunos que dicen ser cristianos pelean para preservar los diez mandamientos tallados en piedra en los monumentos gubernamentales, pero cuando arriba alguna discusión bíblica del tema, argumentan que Cristo los clavó en la cruz y que estas mismas leyes ya no deben ser guardadas. Permítame presentarle el vergonzoso secreto de por qué esto es así. En general la gente entiende por qué la conducta es importante. Pregúntele a cualquiera que diga ser cristiano si está bien deshonrar a sus padres, matar, cometer adulterio, robar, mentir o codiciar. Si está bien que un cristiano tenga otro Dios aparte del Dios de la Biblia, adorar ídolos o usar el nombre de Dios irrespetuosamente. Para la mayoría, nueve de los diez están bien y obviamente quisieran que todos los guarden. Pero sugiérale que debe guardar el cuarto mandamiento y de pronto discutirán que la ley fue abolida y lo acusarán a usted de querer salvarse por obras. Por alguna razón, si intenta guardar alguno de los otros mandamientos, no está intentando salvarse por obras. ¿Cómo puede ser esto? El razonamiento es algo así. Jesús clavó la ley del Antiguo Testamento incluyendo los diez mandamientos en la cruz. Luego nos dio lo que es llamado la ley de Cristo, lo cual es razonado sin pruebas, que contiene todos los mandamientos, menos uno. Así que abolimos a los diez, resucitamos nueve bajo un nuevo término y todo para deshacernos de uno. En realidad dicen que Dios cometió un error cuando nos dio los diez y envió a su Hijo para corregir ese error. ¿Pero es esto lo que dice la Biblia? ¿Es esto lo que Jesús, sus apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento creían y enseñaban? Revelaremos la respuesta desde la Biblia. Pero primero quisiera ofrecerle este apasionante folleto que cubre el tema de hoy en mucho más detalle de lo que podemos en este corto programa. Restauración del cristianismo original es una de las más provocadoras e importantes piezas de literatura que hemos publicado. El Dr. Roderick Meredith desafía al lector a investigar los hechos bíblicos e históricos que contradicen a la mayoría de lo que hoy es llamado cristiandad. Si quisiera descubrir de dónde vienen muchas de las tradiciones que usted observa, contáctese con nosotros o visite elmundodemañana.org para obtener su copia gratis de Restauración del cristianismo original. Todo lo que ofrecemos es absolutamente gratis y nadie le pedirá un centavo. La oferta de hoy es absolutamente gratis sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana Llame hoy Bienvenidos. En Mateo 19.16 leemos acerca de un joven que vino a Jesús y le hizo una pregunta muy importante. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? No le gustaría conocer la respuesta a esta pregunta. Muchos conocen bien el final de este pasaje, pero fallan al no saber que está en medio. Es la respuesta de Jesús consistente con lo que enseña la cristiandad moderna. Quita el polvo de su Biblia y léalo por su cuenta. Jesús respondió en Mateo capítulo 19, versículo 17, Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Al responderle al joven a la pregunta de cuáles, Jesús mencionó varios de los diez. Se enfocó en los últimos seis que nos enseñan cómo amar al prójimo. No mencionó ninguno de los primeros cuatro que enseñan cómo amar a Dios, por lo menos no todavía. Había algo que molestaba a este joven a pesar de que él guardaba los mandamientos. Entonces continúa diciendo, Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Muchos creen sin investigar que Jesús le dio un nuevo mandamiento. Pero esto no es verdad. Jesús, en cambio, le hizo ver la actitud que a él le faltaba y que no podía ver. La respuesta de Jesús se concentró en el falso Dios de este hombre que confiaba en sus riquezas, una violación del primer mandamiento, y su actitud codiciosa, una violación del décimo mandamiento. Versículos 21 y 22. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. A pesar del mandato claro de Jesús de guardar los mandamientos, algunos todavía quieren razonar que no tenemos que guardarlos. razonan que este incidente tomó lugar antes de la crucifixión de Jesús y que por lo tanto era lo correcto de hacer en ese momento, pero no después de que Jesús pagara la penalidad por nuestros pecados. Sin embargo, Jesús desafía a aquellos que lo llaman Señor o Maestro, pero no hacen lo que Él dice. Note que Jesús condena a aquellos que intentan razonar a conveniencia sus enunciados en Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Como dice la interlineal de Francisco la Cueva. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Pero, ¿qué decían los apóstoles de Jesús? ¿Enseñaron ellos la necesidad de guardar la ley de Dios? Por favor, note que no estoy hablando de los sacrificios y los rituales, sino las leyes que definen el buen comportamiento. El apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor y muchos creen que la ley y el amor no pueden ir juntos y qué equivocados que están. En la primera epístola de Juan, él poderosamente promueve ambos, el amor y la ley. Note este pasaje comenzando en el segundo capítulo y el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hace algunos años un joven se me acercó en una de las presentaciones del Mundo de Mañana y me explicó que su ministro le dijo que la ley de Dios es un yugo y que no debemos de guardarla, que Cristo ya nos liberó de esto. Así que le leí primera de Juan capítulo 5. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces me preguntó qué debería hacer y mi respuesta fue muy sencilla. Su ministro le dijo que los mandamientos son gravosos y el apóstol Juan dijo que no lo son. Él puede escuchar a su ministro o puede escuchar a la voz del apóstol Juan. Tuvo que hacer una decisión. Pero, ¿qué hay acerca del apóstol Pablo? ¿No dijo él que no tenemos que guardar la ley? Honestamente, este puede ser un tema complicado. Hay veces que Pablo pareciera estar hablando en contra de la ley, pero luego escribe enunciados como 1 Corintios 7, versículo 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Un tema principal en el libro de los romanos es la justificación, que significa cómo es perdonado el pecado. Pablo explica que nuestro esfuerzo por guardar la ley nunca podría pagar la penalidad por las transgresiones cometidas. El perdón de los pecados sólo puede ocurrir por la fe en el sacrificio de Jesús. ¿Cuál es entonces el propósito de la ley? Pablo lo explica en Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Una vez que entendemos esto, la pregunta y la respuesta de Pablo en Romanos 3.31 tiene mucho sentido. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nuevamente quisiera ofrecerle nuestra publicación gratuita, Restauración del cristianismo original. Permítame recordarle que no es para débiles de corazón, es para aquellos que tienen valentía de convicción. Para la mayoría desafiará las creencias que mantienen y lo que es más importante, lo desafiará a tomar acción en la verdad de la Escritura, algo que muy pocos tienen valentía de hacer. Si usted tiene la valentía y está dispuesto a poner su vida en juego para agradar a Dios, contáctese con nosotros ahora y obtenga una copia gratis de Restauración del cristianismo original. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenido nuevamente al programa de hoy. Hasta ahora hemos visto brevemente cómo Jesús y sus apóstoles enseñaron la obediencia a la ley de Dios. Y con eso de respaldo ahora podemos ver a una de estas leyes que separa a la cristiandad moderna de hoy de Cristo. Número 2 Jesús y sus apóstoles guardaron el séptimo día sábado. El cuarto de los diez mandamientos nos dice que recordemos el día sábado para guardarlo santo. Continúa diciendo que el día sábado es el séptimo día de la semana. Pero la mayoría de los que dicen ser cristianos observan el primer día de la semana. ¿Por qué? Después de 45 años en el ministerio no creo que alguien venga con un argumento que no haya escuchado varias veces. No tengo el tiempo de mencionarlos todos en este momento pero aquí hay un ejemplo de razonamiento astuto pero erróneo. Muchos dicen que guardan el domingo porque es el día del Señor del Nuevo Testamento. Ese término es usado en algunas traducciones en Apocalipsis 1 versículo 10 pero no tiene nada que ver con un día de la semana. Sin embargo vamos a asumir por un momento que el término el día del Señor se refiere a un día de la semana. Así que de acuerdo a la Biblia ¿qué día sería ese? En Marcos capítulo 2 vemos cómo los fariseos acusaron erróneamente a los discípulos de quebrantar el sábado. Jesús explicó que ellos malinterpretaron el propósito del sábado que fue dado para beneficiar al hombre. en el versículo 27 dice también les dijo el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Notemos que no dice que el sábado fue abrogado ni que fue hecho solamente para los judíos. Jesús nos dice que fue hecho para el hombre. Entonces ¿cuándo fue esto? Génesis capítulo 2 Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que vemos que Dios puso su propia presencia en ese día cuando reposó en él. También vemos que lo santificó o sea que Dios lo separó para un propósito santo. Vayamos ahora a Marcos capítulo 2 versículo 28. Por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aquí lo tenemos. Jesús se llama a sí mismo Señor del sábado. El hecho es que hay sólo un día del cual Jesús es llamado Señor. El día al cual la Biblia se refiere como el día sábado el séptimo día de la semana. Entonces ¿cómo pasó a ser el primer día de la semana el día cristiano de reposo? Uno de mis libros preferidos es Hermann's Handbook de la historia de la iglesia cristiana. Es favorito porque es popular y fue escrito por una variedad de eruditos altamente respetados. Fue escrito desde una perspectiva cristiana moderna, pero muestra la historia de la iglesia cristiana como fue progresando a través de los siglos. Con respecto al registro histórico de cómo el domingo pasó a ser el día de reposo, encontramos este interesante reconocimiento. Cuando Constantino en el año 321 instituyó el primer día de la semana como día santo, él lo llamó el venerable día del sol, domingo. Cuando los símbolos paganos eventualmente desaparecieron, el sol invicto fue el último en desaparecer. El registro bíblico muestra que Cristo y los apóstoles guardaban el séptimo día sábado. Jesús lo observó, Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Pablo lo observó con judíos y gentiles. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Un gran número de escrituras prueban el punto y hay mucho más que se puede decir acerca de este tema. Tenemos literatura que se enfoca en esto en mucho más detalle. Pero antes de cerrar, quisiera darle una doctrina más encontrada en la cristiandad original que no se encuentra en la mayoría de las iglesias modernas. Número 3. Jesús y sus apóstoles observaron los días santos bíblicos. ¿Por qué será que los días que guardó Jesús son rechazados y fueron sustituidos por otros días? Por ejemplo, ¿por qué la gente observa el tal llamado día cristiano que es llamado con el nombre de una diosa pagana, conocido en inglés como estarte o easter? ¿Qué tienen que ver los conejos, los huevos y toda la parafernalia asociada con la Pascua, con la resurrección de Cristo? ¿Cuáles son los orígenes de la celebración de Navidad? ¿Qué tienen que ver el muérdago y el árbol de Navidad con el nacimiento de Jesús? ¿Y qué hay de ese hombre disfrazado de rojo y blanco, con barba, bigotes y bonete, que viaja por el mundo en un trineo tirado por ciervos, que entra sigilosamente por su chimenea para poner regalos bajo un árbol decorado con lazos dorados, esferas, luces y una estrella en la punta? ¿Tiene idea? ¿Tiene importancia? Considera esta interesante cita nuevamente de Hermann's. La iglesia cristiana tomó varias ideas paganas e imágenes. Desde la adoración del sol, por ejemplo, viene la celebración del nacimiento de Cristo. En el 25 de diciembre, el nacimiento del sol. Saturnalia, el festival romano de invierno, del 17 al 21 de diciembre, proveyó el júbilo, intercambio de regalos y velas, típicos de las fiestas navideñas posteriores. Algunas costumbres paganas que luego fueron cristianizadas, por ejemplo, el uso de velas, incienso y guirnaldas, al principio fueron rechazadas por la iglesia porque simbolizaban el paganismo. Estos no eran días que Cristo y los apóstoles guardaban. Escuchemos los días que guardaban en una lista parcial de escrituras del Nuevo Testamento donde vemos Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, fiesta de trompetas, expiación, fiesta de tabernáculos, último gran día. Ahora, por curiosidad, contrastemos esto con la escritura que menciona la Navidad, Easter, cuaresma, noche de brujas, día de todos los santos o la celebración de cualquier otro día llamado santo. no aparecen en la Biblia. Simplemente no existen. Es verdad que puede encontrar el término Easter en una de las versiones traducidas al inglés en los Hechos capítulo 12 y versículo 4, pero virtualmente todos los eruditos bíblicos admiten que debería haber sido traducido como Pascua. También es verdadero que aparece el nacimiento de Jesús, pero en ningún lugar encontramos la celebración anual de su nacimiento, ni la historia navideña tradicional que distorsiona totalmente la narración bíblica. La enciclopedia británica revela en su artículo de Navidad lo siguiente. En el 245 d.C., esto sería más de 200 años d.C., Orígenes repudió la idea de guardar el nacimiento de Cristo como si fuese un rey faraón. Aunque el libro de Zacarías se encuentra en lo que es llamado el Antiguo Testamento, el capítulo 14 es mesiánico. Se refiere al tiempo en el futuro cuando retorne Cristo. Comienza en el versículo 1 diciendo, He aquí el día del Señor viene. Continúa describiendo una horrenda batalla que tomará lugar cerca de Jerusalén y cómo los pies de Cristo se asentarán en el monte de los olivos y cómo el monte se dividirá en dos. Luego dice en el versículo 9, El Señor será rey sobre toda la tierra. Esto es claramente algo que tomará lugar en el futuro. ¿Y qué vemos que hará Cristo después de su retorno? ¿Le ordenará al mundo que observe su nacimiento? ¿O que celebren su resurrección con símbolos paganos? Fíjese en su propia Biblia, comenzando en el versículo 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Una vez más quisiera ofrecerle nuestro folleto gratuito, Restauración del Cristianismo Original. Es sólo para valientes. Contáctenos o visítenos online para recibir su copia gratis. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, subierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana llame hoy. Brevemente hemos visto tres doctrinas que fueron enseñadas y practicadas por Jesús y sus apóstoles. Doctrinas que han sido rechazadas por la mayoría de los que dicen ser cristianos. Honestamente, uno debe preguntarse ¿por qué la cristiandad no observa la ley de Dios? ¿Qué tiene de malo observar el mismo día sábado que Cristo y sus apóstoles observaron en vez del día del sol que ordenó Constantino? ¿Qué tiene de malo guardar los mismos días santos que Cristo y sus apóstoles guardaron en vez de días paganos camuflados como cristianos? La respuesta se encuentra en la escritura de Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Existe una hostilidad humana natural hacia Dios y sus mandamientos. Pero Judas, el medio hermano de Jesús, le advirtió a sus contemporáneos que se alejaban de la verdad lo siguiente Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si usted quisiera regresar a la fe que fue dada a los santos, la fe de Jesucristo y sus apóstoles, contáctenos o escríbanos para recibir su copia gratis de Restauración del Cristianismo Original y contáctenos si quisiera conocer a otros que están regresando a la fe que fue dada a los santos. Asegúrese de regresar aquí mismo donde Richard Ames, Wallace Smith y yo continuaremos compartiendo las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios que se aproxima y las profecías del tiempo del fin y su significado. Nos vemos la próxima semana. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente. de la Iglesia